Aquí seguimos subiendo, puertaco que lo flipas, tipo turoza loma, que no se acaba, no se acaba, no se acaba. Después de dos horitas y pico o tres, sin apenas comer ni beber porque no entraba nada, ahí va locata de queso masticando muy bien, a ver si entra porque si no, si no puedo comer hasta el siguiente batirulamiento, entrará, bajará y voy a quedar medio muerto por aquí. Joder, no sé muy bien cómo explicarlo, pero no os podéis imaginar lo duro y lo extremadamente bello que es al mismo tiempo estar de madrugada pedaleando solo, camino a Lisboa sin fuerzas y pensando, ahí vamos, ahí vamos, esto es mío y de nadie más y justo este momento no toca compartirlo, sino disfrutarlo y sufrirlo, solo de noche y camino a Lisboa. Pues ya que nos hemos perdido, vamos a aprovechar para echar una meadita, dale fuerte. No me jodas que tenemos que pasar por este fangal que es imposible, joder. Oye, fangal aquí, eh. Vigilate. Parece que nos hemos vuelto a perder, aquí hay mucha pisada, pero igual es que han ido y vuelto, así que... Sí, han ido y vuelto. Venga, pues, ¿pa' atrás? ¿Cómo se cae, no? ¡Perfil rodador! Rodador, bueno, por el río, pero a rodar por el río. ¿Quién no ha rodado alguna vez por el río? Bueno, últimos 9 kilómetros de la etapa 3, vamos a llegar casi hasta 190, y esto parece un puto kilómetro vertical, joder. Venga, vamos, vamos. Mejorando de ánimos, de piernas, ya entra la comida y a por la cuarta etapa que dicen que puede incluso que sea más dura que esta tercera. Y para variar, aquí estamos perdidos. ¿Cómo lo veis? Estamos a 8 kilómetros. A 8 de llegar, coño. Venga, va, cuarta vuelta. Venga, a ver si hay suerte. ¡Vamos para allá! ¡Señora!